¿Qué onda, mis compitas? ¿Qué tal todo? Estamos aquí en un nuevo directo para ustedes desde República Dominicana. Saluditos a todos chicos, ¿cómo andan en la tarde de hoy? Espero que muy, pero muy bien, de calle que sí chicos, de calle que sí, ¿cómo le andan? Espero que muy bien. Saluditos, volvimos con todo, ¿qué, lo qué, con qué, lo qué? Isaac Andrés, saluditos, dime a ver Isaac, ¿todo bien hermano? Cuéntame. Carlos José Alemán, saluditos González Josué, gracias por ese compartido, ¿todo bien hermano? ¿Cómo le anda? Tranquilo, Chávez, dime a ver. Tranquilo Maguina, vamos a abrir código de una, chicos, para activando, activando, digo, activando, de una a una. Abrir código de la escuadra para que nos activemos con todo, chicos. Germán Vega, gracias por compartir el directo, Maguina, muchas gracias, de calle que sí. Yo código 8227114, Santiago Gallego, Guzmán Luis, May Medina, se me fue la luz, mi bro, de la cuela te cae un huracán aquí en República Dominicana. Bueno, se vaya, Yandri SH, Yandri, golmencito, Yandri, gracias por esa compartidota. Buenas tardes González, ando bien, ahí está el cuello, chicos, para los que quieran entrar de una. Sí, González, algo ahí, ahorita, ahorita, bueno, nos fuimos con la primera escuadra del directo, chicos. David Duarte, ¿qué es lo que? Saluditos Fernandito, Jorge Cordero, saludos, Santiago Gallego, dime a ver, José, ¿qué es lo que? Gracias, David, por esa tremenda compartidota, vamos a ver qué es lo que, con qué es lo que, ahora sí, chicos. Ojalá la partida, la primera partida sea en Bermuda, chicos, ojalá. Me gusta, me gusta a veces que toque la primera partida en Bermuda, tú sabes. Sí, ya la vi, André, qué es lo que, golmencito, gracias, Fernandito, qué es lo que, qué es lo que, todo bien, May. Todo bien, todo bien, de calle, calle. Sí, me mataron. Pa, 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 na, 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 na. Eh, sí, Santiago, mañana con todo. Un saludo a Doymar, Diego Montejo Jesús, saludito, claro, Diego. ¿Qué es lo que es, Juan Zapata? Claro que sí, Juan, saludo. Puedes guardar, que quieras, ahora. Dame, ve, ok, de una. De una. Eh, y es el telón, fue, que lo que, que lo que es, el telón, todo bien, está bien. Eh, José Antonio, hay que ver si la van a cambiar, hermano, dijeron que van a actualizar la tienda de duelo de escuadra. hay que ver, todavía no he visto qué arma van a poner en duelo de escuadra, pero sí sé que van a actualizarlas, como siempre lo han hecho yo me voy a levantar temprano para, en serio Carlos, yo voy a arreglar todo lo que tenga que arreglar, instalar de nuevo el emulador y eso que lo tengo que hacer cada vez que actualizan, brother Fernández, Fernández, gracias por ese compartido, hermano, como le andas en la tarde de hoy, espero que bien espero que bien hey Sander, gracias por ese compartido que es lo que es lo que es todo bien, crack Jan, saludito dime a ver que es lo que es lo que saludo crack, como andas en la tarde de hoy, pero que bien nada de la escopeta evolutiva no sé que le pasó a la escopeta, bro que todavía no la han tirado, solo más raro, bro, la de doctora evolutiva raro que no la han tirado todavía que pasaba que le iban a tirar, pero quien dijo chico ojalá o sea Antonio, ojalá brother está fea la vuelta hermanito no, no, los compañeros no se van a poder revivir brother, el dolor de escuadar, pero bueno no importa, éxito, normal gracias Santiago por te compartir dios no patrían flores, dime a ver que lo que yo actualizo pero en la misma en la misma noche que creo que se puede actualizar en un ratico digo yo, chico vamos a hacer entonces que está la zona azul de una de una que lo que con que lo que me extrae espero que todo esté muy pero muy bien en la tarde de hoy gracias Santiago máquina, gracias San por ir a compartir pero yo digo que es mejor así José Antonio tú sabes brother a veces te mataban porque revivían a uno y era un lío ya me ven por aquí no hay uy, mire ese ojito al 4 ahí brother se dice mi nombre a Donnie Ben de una a una y yo yo de una ya voy ya voy vamos a sentarnos chicos vamos a sentarnos me quitan el marcador porque ya lo sabes los cracks saben para para donde vamos ya wepa y eso de negro allá Dinosanti gracias por esa compartidota que es lo que que es lo que y eso negro ahí chicos se quemaron se quemó se quemó se quemó la vuelta chicos se quemó la vuelta uy no en serio Dino chido chido brother ya tú sabes Carlos así yo caigo con la M60 en la mano bro vamos a luchar aquí que lo queda a ver que hay una MP5 no la quiero bro pero ahora mismo no hay más nada así que normal epa mochila al 3 de una ok pared de glow de una buena con una pared una pared cita de glow de una mira el 4 ojo que tremenda suerte hermano estamos llegando en la culata por si encuentro MP40 por aquí no sé por qué se ve negro brother si me preguntan ni idea mano si me preguntan por qué se ve negro no sabría por qué decirte crack gracias Ronald por ese compartido hermano como le andas bien tranquilo quieto ese era Juan esa es la que a mí me gusta brother por eso la tengo crack por eso la tengo porque es la que a mí me gusta tú sabes dame por aquí no hay nada machín mira el 4 a ver si veo un chip por aquí mano que me hace falta uno me hace falta uno cuántos gotiquines tengo 4 está bien ahí bro bueno vamos a llevar unos más bro inhaladores listos unos inhaladores chicos gracias Ronald será gracias José Rodríguez por esa tremenda compartido te imagínate y calle que sí mi favor claro que sí de una a una que ponga varias minas dale dame por minas aunque no creo que vengan ahí para acá bro tú sabes no pero yo pensaba que no me daban desde ahí mano mire esa no explotó que rareza eso que rareza no explotó brother porque Juan que pasó hermano que pasó brother que pasó dime José Rodríguez gracias José Antonio vámonos con todo chicos en la tarde de hoy de calle que sí Irving García que es lo que Irving como anda bien 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 que es lo que que es lo que con que lo que tranquilo yo no me doy por vencido yo quiero un mundo contigo para 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 hey Fernando Lutz que es lo que hermano dime José Rodríguez que es lo que saludito dime dame la pregunta brother de una que pasó todo bien hermano todo bien mi bro haz la pregunta crack que aquí respondemos que es lo que Diego dígame gracias por ese compartido hermano que suerte la mía Diego verdad mi bro Jan Martínez el blue está mi bro porque de donde tú eres o se mi bro si volvió Diego volvió volvió como volvió el amor de nada mentira el amor de ella no volvió el chico pero la luz la electricidad sí y la Hernández José gracias por esa compartidota que es lo que que es lo que que es lo que con que lo que en el cervante dime hey Luis Eduardo gracias por esa compartida Luis Eduardo comanda como anda uy tenemos al frente cuidado cuidado ya lo bajo Kelso bueno el defecto ya nos marca como antes chicos de una 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 ya en Windows diablo diablo en el Windows muy pesado jason gonzález josepeña talito ni loco instala yo el Windows seguro de ese Windows demasiado pesado mano ni de relajo bro ni de relajo hermano real claro 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 dime Diego Montejo dime a ver tranquilo quieto dame nada yo tengo mi 60 bro tranquilo de una no Diego para nada bro normal yo pego normal normalito a poema mucha mucha falta pegar solamente rojo entiende al contrario matar es matar dice toretto será bueno mago gaming yo lo que hermano todo bien tranquilo que nos vamos a donde en la región de brasil van a regalarla no relaje José Antonio en serio crack no me digas que lo pase el y te vas a regresar brother no me diga eso bro chan 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 no creo bueno yo yo cheque y eso es mentira brother no va a regalar esa no pase el y que no regresan brother vamos a ver que lo que no digo porque lo importante es tú ganar la partida no importa si pegas rojo si pegas amarillo si pegas blanco si pegas verde normal puede que alguien pegue solo rojo pero tú te lo puedes matar pegando amarillo normal solamente con 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 estrategia entiende normal amarra viendo ahí el corazón chico quien será hermano hay dos en el corazón andan reviendo el chico no eso no se quitaron del corazón y porque vamos a ver asesinato doble asesinato triple asesinato triple asesinato triple dominando dominando de una imparable revolución de asesinatos de una chico santa 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 no me encontró ningún hacker durante tres días más o menos tres o cuatro días más o menos así que espero que siga así davis se murió la partida a veces pasa a veces pasa a veces pasa a veces pasa a brudel pero no importa no importa no importa no importa y a ver que lo que que una y argeny creo que lo que lo que lo que argeny me va a ver que lo que es racha de asesinatos racha de asesinatos pan 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 nananana 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 eh Carlos Mario quiero que una buena señora replica Dominicana eh Alan López hermano gracias a prensa compartir racha de asesinatos racha hermano es la buena que si David Parrales saliendo eh señor replica americano y ustedes donde son maquina de que le estoy Brian Ramirez saliendo uuuu ya es la buena dime Brian si José Antonio vas a arreglar el lag mi brother este dios se queda no no tanto brother menos de ahí habían flores dime a ver tranquilo tranquilo quieto Fabián hermano cuéntame cuéntame tranquilo brother bueno le dejo el like a los compas de una y luego se Rodríguez que es la que salita así mismo Ronald de una se salió uno de los compas chicos se desconectó se desconectó uno de los que estaba en la escuadra con nosotros no sé por qué pero bueno pero que como era que se llamaba a vos bull y vos bull y vos bull y brother ese nombre insano crack si no me van a dar más de ahí brother a veces me dan hasta 27 normal no o sea Antonio para nada bro estaba suavecita esa suavecita no como la que viene ahora tú sabes la que viene ahora viene más más pesadita más pesadita la que viene ahora tú vas a ver llévate de mí llévate de mi brother que por lo que tú me dijiste José Rodríguez en verdad Fabián lo importante es que estamos bien mi bro la verdad que sí mira que pasó un huracán aquí lo importante es que uno está bien eso si es el labro eso es lo importante que uno esté bien claro yo agrego a todo el mundo mi bro claro que si mi bro pero tiene que ser activo y que yo lo mire siempre para yo de una bro imagínate crack porque acuérdate que la lista de amigos es reducida bro que te digo no no es que yo puedo tener 5000 amigos como en facebook tú sabes 5000 amigos de una ojalá fuera así franmari gracias por esa compartida angélica sambrano gracias por compartir el directo ahora con todo en la tarde de hoy de calle que sí hey calo volviste buena todo bien angélica y tú cómo andas la buena la buena rona eso es lo bueno bro eso es lo bueno eso es lo bueno crack vamos a tener todo aquí ya la caja no la dan chico ya creo que la caja no la dan bro creo pero r a rodríguez que es lo que dice franmari ahorita con todo que es lo que paola todo bien y tú que es lo que creo que le están pasando las partidas hoy chico es sola ah mira están pasando ah espérate espérate no 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 está todo rodríguez dime dime a ver que es lo que José Rodríguez salito como así Luis que es ese hey marco gracias por se ha compartido también hermano dime a ver tranquilo quieto marco gracias por esa compartida dime paola como siguen bien ya te sientes mejor la rodríguez dime por eso yo pensaba que era bermuda que tocaba pero no es purga si marco ya llegó está peor que alguien no te está tomando nada entonces Diego Montego dime a ver todo bien que es lo que Diego va a caerle allá chicos vienen varios para zona azul y no tenemos el arco mira vienen dos ahí no se va a quedar aquí en Brasil la mano quince ahí qué bueno qué bueno que está bien imagina me alegro me alegro el caballero hola saludito cómo andas bien 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 adán que lo que que lo que voy a compartir muchas gracias hermanos de calle y si llego rápido es que no soy médico paula no se puede a donde salta salto van por la parte no me diga en serio no relae mano eso va a ser épico entonces es por aquí que lo que escopeta escopeta ok mp5 de 1 ok ok no no eso no eso no tú sabes que eso no hay nada más delicado que el cuerpo déjame ver que lo que lo que lo que lo que por aquí de 1 listo vamos a ver qué onda espérate a ver aquí qué es esto la escala la escarín san y chico la escarín san y para 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 ver aquí ok botiquines chaleco al 3 mira al 4 dame por aquí a revisar más cositas por aquí a ver qué onda mira al 4 ya tengo un chismano pero no tengo la m60 chicos inhaladores ready mano ready para el mambo claro eso 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 no super día le para te pasaste tranquilo tranquilo quieto reinzar y eso reinzar y ya me ver que lo que chico va a tirar el tren no hay por aquí ya no hay nada para hacer son azul no hay nada chico para hacer son azul no hay nada bro nada hermano pero me cruzara ya nadando de aquel lado para ver qué onda bueno bro tú llegaste tarde bro dame ver ah no yo sé yo sé bueno ahí bueno ahí chicos seguimos nuestro camino si digo quiero que deje de llover ya te lo digo a mí me gusta el frío y que llueva pero cuando se lleva el internet hermano que me afectan los directos y ahí se fue a lo personal tú sabes bro ahí la lluvia se fue a lo personal y ahí la lluvia se va a lo personal cuando está lloviendo y se lleva y se lleva la electricidad tú sabes así andri por esa tremenda compartido te imaginas que si ya me lleva metá esta caja de mejora de una de un chico y boquilla el 3 de una porque no se lleva la luz y llueve no es normal que se lleve la luz y llueve chico o en otros países o solamente aquí pasa república dominicana a mí que me diga solamente pasa aquí en república dominicana un fuerte abrazo para ti andri un fuerte abrazo hermano de ley de ley que sí crack con todo hay a buscar gente de una busca busca la m60 no apareció ahí si no apareció en zona uy mira ese pana brincando el defecto el defecto no está agarrando chico no el defecto no anda agarrando mano creo que el defecto lo van a desaparecer crack poco a poco se lo están llevando para mí ojo ojo hermanito dos minutos nada más pero allí a mi destino allí a mi destino y malián y todo bien todo bien tranquilo quieto tranquilo que tenía algo bueno te crean tenía silenciador no tenía pero del no tenía pero imagínate si no aparece carlos hay que llevarse lo que haya digo yo claro ese martínez claro que no estoy escuchando a uno en carro aquí más no esperan a priorita apuntando la cabeza de asesinato doble que le fue listo en el carro del bárbaro que mala suelta la del compa el del pesa y de una tú sabes que sí andri en calle calle de una con todo más de calle que sí ah bueno paula ya yo sé ya yo sé de una y dulcita que lo que todo bien angelito ramírez todo bien tranquilo quieto mi bro y tú qué onda cuéntame vamos a ver que lo que es lo que es lo que es lo que es lo que vamos a ver qué mal azote de traje el internet en plena partida ahora de wood buenas tardes hermano dime a ver tranquilo quieto tranquilo quieto aquí arriba y gente aquí arriba y gente vamos a subir a ver qué onda ya dios asesinato triple estaba el solo mano me tiró el escalero pero lo falló más no de una de una para me tiró el escalero pero un fallo chico de la que me salve la suerte que lo falló al escalero pero me dejó un laicas o compa ahora buena me dejó un laicas o chico el compa let's ya van todo que es lo que soy de república dominicana de prensa compartido hermano que lo que todo bien tranquilo quieto para tranquilo quieto pam pam para nada 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 y cuál es si donde eres de que para ir el libro el dime que para yere yo tengo si somos de la misma región de una así que yo pregunto siempre dime tu país y yo te digo si somos de la misma región si o no ya ni no hay a ver que lo que nada más quedan y dame del 5 nada más 5 nada más quedan brother por aquí tienen que andar esos panitas yo no voy a nadie por aquí vamos a ver a ver si me marca el radar a alguien por esto lo quiero aquí bro y nos fuimos nosotros crack espérate y esto aquí nos fuimos nosotros no segurísimo que no al descansar y necesita lo necesita por la gripe imagínate dale felipe vamos a darle el nivel de lo que yo han de dónde eres hermanito dale que descanse paula y que te mejores de calle que sí y para nada 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 no sé por aquí a ver qué onda chicos porque díganme ustedes ay yo sé yo sé tranquila estoy claro estoy claro estoy claro de luna vamos a ver qué es lo que es mi brother por aquí no está la escuadra que falta chicos por ahí deben andar los crack hermanos por ahí deben andar de andar por aquí vamos a entrar a la zona de guau mano ah no yo ando estamos en la misma región ahora mismo bro de donde tú eres crack joan dime donde tú eres hermano gracias dulcita pero te esté viendo bien el trabajo de calle que sí espero te esté yendo bien de bien porque no prendes el micro el micrófono está aprendido david lo que pasa que yo no a no hablan los cracks el micrófono mío está aprendido lo que pasa que los compa no hablan eso es lo que pasa no apagó el micro qué bueno qué bueno qué bueno el cita manera bueno me voy nadando ella tomar la vida más sabor rosa el king que es lo que claro que sí quedan cuatro nada más chico vamos a ver juan mató a sander hermano ese juan anda en san y divano quedan tres qué pasó dulcita qué pasó en serio qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno dulcita con todo de calle calle qué chido papá para papá para papá para en serio te vas a aprender dulcita chido 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 yo voy contigo tú no hablas de que raro david me tenía silenciado cuidado mano ya le da vi me tenía silenciado tú a mí la traición la decepción hermano la traición bro de la excepción voy a llorar voy a a llorar pero está en nueva york que raro mano debería ser rey yo de eeuu tú ahí están broder que hay uno ya tratan mí yo no me estaba viendo el de la piedra y agarraron al blad y manos de lo bajaron ya le separa y pega asesinato 4 se puso picante la partida a mano de una de para mar y dime a ver qué lo que en serio con todo uy ando y dado cuidado a mi mano que arma que él tiene mano que anda y cuando tan insani bro y para hacer para que en el tío la nube chico y ya que la gente la delito que el cómodo es pelear con alguien que tiene en serio vuelves con todo el chido y cita con todo la marquita en la casa y es pelar y a ver si es para amar y tú sabes ya lo que incómoda es pelearse con alguien que tiene el pin malo chico porque que se teletransporta y es súper incómodo al aldo y en cara de lo que lo que ha sido perla y ya le explica dominicana y tuve qué país eres y ya te digo somos la misma región mi bro así morrón al buuuu ya ha sido diego de una de una de una lo mandamos para allá en framar y de una a eso si me asusté con el pan que tenía el pin en la nube chico me asusté y buena hablar y en la siguiente le entra buena kelso de calle chico código 87 14 114 chico y calo hernández y a ver carlos que lo que hermano salito todo bien en la tarde de hoy cómo se sienten chicos en este martes insano espero que bien y qué tal vieron bien vieron la agenda semanal chico que les pareció la agenda semanal cara le gustó le gustó la agenda semanal chico para ustedes cuánto le dan a la agenda un 7 un 8 un 9 un 10 dígame dígame chico qué tal le gustó la agenda semanal ya la vieron si alejandro demasiado mi brother que es lo que yo mandas alejandro en la tarde de hoy hermano gracias por esa compartida la verdad bro que a veces me pregunto qué es lo que con esa luz alejandro pero yo entiendo bro que por el huracán pero cuadro al frente a mí va a un sitio que le llaman el café de herrera y ahí no se va a la luz o sea se la llevan aquí pero hay siempre hay lubro del siempre siempre yo digo me da que lo que está pasando y los de chávez no relajé cuánto daño hiciste hermano bastante calo como ha estado mi brother bien hay varios compas aquí en esta partida vamos a ver qué es lo que alejandro martínez y que es lo que así hay andri y vámonos con todos chicos este martes insani de calle que sí y eso sí no me lo esperaba que iba a volver la skin del día bulla bro eso sí no me lo esperaba que iba a volver la skin legendaria del día del bulla bro pero ya había regresado a la cobra digo yo que era seguro que regresaba y si es también la nota de que tan tan pesadita de francés pero más o menos de la lista ha recargado online corre la en serio bueno lo que tiene para que recargar que aprovechen la recarga doble de calle calle a ver dónde le vamos a caer no está la zona hay no ya me pasó la zona azul bro ya se me pasó la zona pero está bien pero vamos a chillar a perder odiar en amá entramos 3 chicos por nosotros que le pasó a nuestro crack bueno 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 chico vamos a tener que hay que multiplicar no por por tres cada uno mano aquí nos va a tocar el chingo de maestro loco y brother ya no sabe y hay que lo que ahora está de nuevo no diga a ver tranquilo pues nada de cuenta de tranquilo quieto para ahí hay una que abro desde una aguanta la aguanta la aguanta la guanta la mía mía quítame ya a una buena cual me llevo chicos y consigo activar el tren me quedo con el aca si no adiós vamos allá cabrón ahora el fue a tibro de ok y al efe mano efe con el internet tuyo dime josé alfredo dime a verte lo que es porque santiago dime tú si no lo vamos a tú ya me tiro ya me tiro por el silencio yo me tiro ya me tiro el crack aquí estoy voy a dejar sin saber qué tal pregunta para ti de abro me la voy a llevarle estar ya no le están chicos que saben no es por ser interesados programas les calcitos me gusta el skin del diablo y ahora bonita lo que te digo no está ni que un toquecito no tienen su toquecito de insanidad me gusta el pelo como se ve tú sabes pero ojalá no le salga cara si ustedes saben que esa torre de toque un poquito media media tú sabes media bueno todo el mundo lo sabe chico mejor me calles pero de calle el chico sea torre toque le tengo yo un miedo vano pero un miedo pero insano botiquín de una crea un botiquín de una crea si el pelo se puede combinar con la la una mc40 abro de los botellos tomado en chuteis chibro de él yo cuando veo el mc40 en inglés hablo chico a ver por aquí guau pero ya me va a la vida de la me bala mario torres iba a ver qué es lo que lo que no es que llegó tarde fui yo mario un otro llegaste temprano ahora y el que llegó tarde fui yo ya andrés aquí no ha salido la de samurái som y tú dice pero de esa no ha salido todavía a ver si bien en un evento por ahí estos días porque como no es como está regresando toda la skin raro que no regreso el samurái som y para el aniversario no porque como estaban llegando todas las skins populares del juego yo digo que debió llegar esta la skin del samurái igual también porque ustedes saben que a la mayoría le gusta la skin del samurái som y a la mayoría y se van bastante diamantitos en la torre si la verdad hay que por una mira el 4 chico vamos a la zona de una ya normal dame compro la mira el 4 voy a agarrar la plataforma mi crack oyeron de una qué te digo alfredo ya mí no me interesa en la camisa de heroico porque que te digo al final de cuenta 11 y se la pone bro a sinceridad te digo las camisas de heroico para mí no son importantes porque al final de cuenta yo ni me la pongo bro la verdad brian hernández alito brian y va a ver tranquilo vamos a ver yo en el tarde si tarde no quien sabe de que ahorita abro de él sabe que eso es una caja de sorpresas siempre aquí en directo o apuntada cada no se abre pero y que lo que a ver que más hay aquí lleva para llevar no ya no hay más nada de esa casa en serio a la en que tremenda suerte tiene mi vida desde calle mira uno corriendo allá a ver si no le pegué ni le pegué vamos para que me dispare el chico para que sea marcan oro él va a querer disparar méxico y ahí es que lo voy a agarrar rober mira mira y es que lo voy a y ahí es que lo voy a agarrar chico no lo pude agarrar bien porque imagínate de lado al compa de lado bro y dale 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 una o sea alfredo dime a ver que es lo que mi hierarquía la soy de república dominicana pablo espérate tomando a correr bueno ahora chicos no hay mi madre en el malo mío el hermano mío dijo que el hermano mío dijo que va a cocinar chico hay papá esto no va a terminar bien chico la verdad pero a mí ya le sale ese arroz y lo va a preparar bro del por favor claro mario de una una hizo uno los otro día chico y no le echó sal mano yo ni por ahí me pase mejor ese día ni comí mejor porque digamos que no es sin sal las cosas saben media rara vencer o la verdad y mal arroz tú sabes no es que tú no vayas a echar bien libra de sal pero por lo menos que se siente el punto hay por aquí por aquí da una ok no hay nada no diego no para nada brother al contrario mano me gustaría que le enseñaran crack vamos a ver que lo que aquí arriba de una chico vamos a mocar 19 creo que revivieron al que matamos ahí atrás chico creo que lo revivieron mano porque quedaban creo que quedaban como 17 no chicos y volvió a ponerse de ahí en 19 lo que lo revivieron es que tienen que estar por aquí los compas a ver uy creo que ese a no es un carro no apremi un mejorador ahí chico claro joiner mira uno de llamas no yo pensaba que me iba a disparar chico ojo la escala está pegando chico no la escala está pegando para nada pero no tiene velocidad secar bro no tiene velocidad al escar chico no me gustó no me gustó como está ahora no me gustó mano se siente rara al estar mano coima con silenciado oriente no se sentía así será será porque le van a poner otro hecho asesinato doble y no sé por qué se fue y el chico debió quedarse y enfrentarme a la mejor buena chico la agarramos brother claro está tania castro vamos a darle con todo la temporada la reinicia en el próximo mes crack ahora es que falta un mes completo todavía tú sabes falta un mes completo un mes completo te falta todavía así que ya tú sabes dame ver como el catorce del próximo mes más o menos bro del catorce del próximo me cayó una ya creo que hay una al frente mano en paracaídas creo dame ver no 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 a pro que hay uno arriba pero que hay uno aquí arriba mano y por qué no me dice un chico a todo pero de una de una algo como padre para que no lo remate lo que va a hacer aquí lo que está para que no lo remate en áibes asesinato triple estoy cubierto aquí quien me ayuda quien me ayuda el lusuf me corre rompes a pared rompes a pared bro rompes a pared crack ayúdame ayúdame rompes a pared bro no me gusta tanto efe sota chico efe sota roden y mario posiblemente mi bro del comandas en la tarde de hoy en el rey to efe sota por mi chico de mi brother me mataron mientras me mataron hasta ahí llegamos chico empezó pero de buena 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 de calle para 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 y que la lluvia se está volviendo personal así la siento yo también la verdad que sí el pablo cruz soy de república dominicana y tú de dónde eres hermanito donde eres de que de dónde eres máquina de calle que sí chico código 89 29 214 chico ya no voy a usar la cara hasta que no la actualicen hasta que no le pongan los tres y al escal yo no la voy a usar bro de porque no es que esté mal chico no hay que termal escala pero puede estar mejor puede estar mejor tú sabes no es que esté mal pero puede estar como que le quitaron la velocidad creo que porque le van a poner los tres chips creo que es porque le van a poner los tres y que le quitaron la velocidad por eso pan parán pan parán dame borrar aquí si lo menos harán es para ti la bebé para que mantenga aquí aunque menos seis chicos a me ver aquí aguantan en pasión de honor 98 esto casi uno no lo reclama chico semanal pero del semanal y juan carlos no relajes imagina gracias por esa 75 estrellota mi brother muchas gracias juan carlos un duro brother un duro de calle que sí hermano muchas gracias como no me fijé en tu outfit David si te digo no me fijé brother a ver a ver chico que sea bermuda que sea bermuda chico bro no sabes cuando regresan los pantalones que licales cualquier cosa yo te aviso a la gana mismo no se sabe pero cualquier cosa yo te aviso si regresan en brasil que allá regresan primero edinme y sánchez gracias juan carlos de calle que sí hermano con todo juan carlos envió 75 estrellas porque te quita cada vez que te sale la partida el estilo de la batalla es un saludo a dirne y sánchez o quien no que los de que los de gratos bien lo tengo si a por tu transporta bien lo que pasa que yo soy un chico malo marco una mentira bro me quitan me quitan por salir negro un vado igual chica y en una escuadra completo también con nosotros chicos bueno prepárense que hayan separado chicos no cansa para separado pero para que no agarran el mundo del conceso del compañero una vez mi compa se bajaron al crack ahí al frente cuidado cuidado me vaya a esa chica también vamos a ver quién más quiere ya revivir dime el día a mí que lo que me ha llegado en la casa el chico ya en la casa de ley y me va a la guerra que me regalen y ahí está me va la r porfa puedes será una policía en la tuya de alemanos espérate pritoso punto roya arriba y que lo quebró de varian piedra que lo que yo lo que iba a ver tranquilo espérate brother jamón carlos o el asesinato doble pero la tenemos difícil por culpa de crama no vamos modelo por aquí mi brother a la regla de ir a llevar carla ramón carlos dime a ver qué es lo que hermano bien cuidado bro cuidado cuidado ven para acá ven para acá vamos por aquí bro que no tiene apretujado y entonces si me el pana tiene franco vamos logró por aquí ven por aquí que hay uno persiguiendo no hay puede preparar tener moneda para revivir a los compras hermano o un de una mientras chico me reviven a mí por ahí mientras yo estaba haciendo motiza yo estaba reviviendo chico a pablo ramírez que la que era nadie a ver eso a nivel estar que la que hermanito de una ella haciendo motiza y yo reviviendo los compas chico les encargo que si me puede revivir de una y de aire pide llevar a ti que es lo que hermano bien tranquilo quieto ella haciendo motiza chico y yo reviviendo bro así se hace la vuelta chico de una digo yo vela era era de ruena buena mi compa así mismo diego y haciendo motiza y yo planeando revivir a los crack como debe ser no bancarlo para nada claro diego claro que sí menos mal y revista a tus compañeros que eso es lo primero que yo hago siempre pero tratarlo de revivir a los crack y después normal sale la partida el clave citó que lo que gracias por esa compartida el chico va vayan bajen bajen para acá pero del paracapecao no se queden ahí acuérdense que no hay no hay luz de ahí en pico no hay luz para nadie bro hay siempre uno andar recogiendo es lo que aparece por el medio a no pero y que que haya mucho lo que el look en pico no hay bro usaron a dar un poquito nervioso y concentrado para revivirlo a ellos porque imagínate yo dije si me mataron aquí no puedo no puedo no puedo salvar la partida no no puedo salvar y ellos haciendo motiza y yo reviviendo la tienda chico qué buena que bueno estuvo el sábado y ahora estuvo el sermanto para nada 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 es todo bien clave citó tranquilo quieto hermano aquí echando una partida bacana bacana de free fire tú sabes cómo manda cómo manda la ley bro de cómo manda la ley hermano tú sabes que lo que con que lo que en la buena la buena no llegaste tal de broder empezamos el directo así que normal normal buena remate lo de una chicos no tienen moneda ya para vivir una tienda grande casualidad porfa no igual tiene que decirle carlos porque parece que se le olvidó que yo y yo estoy aquí en la mirando logro uso el blog está que hermano y tú que emulador o emulador usas crack que lo que no sé que como llamarte porque ese nombre que tú tienes está en gara de mano no sé cómo te llama crack nada se lo más se lo están le están disparando del otro lado a ella libro una atrás tuya una atrás tuya bueno chico hasta ahí hasta ahí llegamos y el julian marela que la que como lo de le debo la de los compas más no le debo la de los compas bro del de una perrona libre ya tú sabes ya tengo bastante tiempo con mi bárbaro lo bastante tiempo con mi bárbaro a creer pan pan para nada chico código de la escuadra de una 90 76 14 chico por eso le dije que se fueran para acá pero no me hicieron caso chico imagínense 90 76 14 por eso yo le había dicho vayanse a cape lo ten bien chico usted vieron que ninguno me hizo me hizo caso no de ninguno ninguno me hizo caso no imagínate alegrándonos barcón y hola hola 90 76 14 y si imagínate diego por eso le digo que se vayan para acá pero pero imagínate bro imagínate crack yo código ahí está el código a ver que no entre los que jugaron en la anterior yo el brother pendiente hermano 90 76 14 chico ok de una de una de una de un agro de pendiente y creen que lo que con que lo que porque yo sabía diego esa escuadra era la que estaba esa escuadra creo que era la que estaba guau bro que te di como te pico bueno bueno ya pasó esa partida chico ya pasó ángel gonzález o la la comandaba y me espero que bien como andas en la tarde de hoy espero que digan que el cole anda de crack como le anda maginato bien de una chico con todo y juan frank gracias por estar compartido está mi hermano ya el tranquilo quieto y olguita gonzález donde tú eres de qué país de qué país luís gustamante dime a ver tranquilo quieto cuéntame cuéntame lisa que el cuervo dígame tranquilo quieto dale caldo de una para 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 de dónde tú eres orguita de dónde son chicos de qué país dígame los que están llegando nuevo que lo que dígame de qué país son a nicaragua somos la misma región ángel entonces bro de una ando poniendo el código y que nadie vio esa partida nadie nadie luís ángel compite el número de la cuadra siempre cambia que le necesito antes si tú ponías el mismo que el mismo código siempre se quedaba pero garen actualizó y cada vez que tú entras el código sale diferente y somos la misma región orguita entonces gracias gracias a luís y tú comandas hermano bien tranquilo quieto tranquilo quieto para el royal el estilo de la vaca es que así que funciona diego y man escuadra abro del cuadra estará imagínate así que funciona y más en escuadra gracias a iban juniors parece compartido está de calle que sí el vino claro que sean del flore de vida a ver que lo que se fue la luz a ella también grande no relaje pero en todos los lados hermanito no relaja hermanito el moreno raúl que lo que salito raúl comanda pero pedro claro que sí con todo hermano con todo como anda el chico bien y estefani que lo que comanda bien que hombre estefani comandar tranquila quieta cuéntame estefani y que mi tigrito dime que paso que paso que paso mi brother todo bien a papá para darán para darán parán 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 tarán parán a dame ver en 14 una lista buena tranquila que está como debe ser este pan y como debe de ser de una equis y con todo completa de una buena y que saludamente si yo no caigo en ese marco no lo vi cuando corté en directo ayer fue de aguante de ayer por la luz ayer ayer por la lo vi y yo dije no 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 marco quiere trolear me en verdad si me ha pasado varias veces pero a mí me da igual la verdad no te molestes por eso no te molestes por eso tomártelo como yo iban alguna matata al evento de verdad compartido también hermano como le anda bien a tirar entre allá mano para que yo aquí mano habiendo una zona sola y atrás mano que lo que conmigo así consigo un silenciador chico y que bueno lo intenté casi casi dale dale y no yo no tiene un silenciador una coleta por ahí que me regalen al silenciador si no tiene un patrón de una gracia gracias nunca nadie se había preocupado tanto por mí pendiente alberto con todo rudy elizal de que es la que es que te digo lo de lo de que vuelve el casco de heroico hace mucho debió regresar porque no sé por qué motivo lo quitaron para la red todo para ti igual dale suerte hermano para 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 qué rollo rudy tranquilo que todo si hoy en la actualización y van a las a las a las nueve a las nueve a las nueve no a la a las doce de la noche digo claro manuel claro aquí juega todo y una culatica al domando los que andaba buscando ahora sí le quiero mucho tiene los verdaderos poderes chicos los verdaderos poderes insani libro los verdaderos poderes que bueno rudy me alegro andar y las como debe ser manito si eso lo único que tiene que respetarse en verdad este pan y los pasillos adrián y rebeña de 12 la noche si ahora son aquí las 5 y 33 y 33 de la tarde bro y allá a qué hora ebro y no hay nadie por aquí no hay nadie por aquí vamos a buscarla aquí arriba de una y calberto núñez quien 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 juan y bueno en el sitio y igual a ya diablo del chido chido una hora menos tenemos y van buena buena las 6 39 así de la en argentina es una hora de más de más de aquí asesinato doble ok chico de una chico asesinato triple asesinato cuádruple dominando una hora menos en méxico por eso cuando vaya van a actualizar aquí son la una son la una cuando van a actualizar tú sabes que lo que de una votamos esto bro de una que sí y el daño del daño de broma y el imparable revolución a ver chico casi se bajaron a matarme o creen en el carro y todo pero no le salió la vuelta chico no le salió la vuelta lo único malo que no tengo para ellos chico o bien a luchar me rucho chico me rucho de un solo que anda libro de luz bueno remata el obro del de una que me reviva en el corazón chicos remata lo de una en el corazón pedro como así como así mi brother la gente a la derecha también cuidado tiene uno a la derecha cara cuidadito a la izquierda viva de quien la arote cuidado y que la que echa tranquilo tranquilo gracias por esas 50 estrellas y nadie gracias por el tremendo apoyo hermano claro chapín a ver que lo que ayer iba a jugar con malea chapín y se me fue la luz ni el directo de la noche y yo y la ruina tú sabes que quiere jugar que procede o a ver que aquí en la política americana hay un huracán bro y no he podido no he podido durar tanto tiempo juan padilla anderson y a ver que lo que hay más de aquí mano pero que nada más quedan poquitos y ya chico nada más queda quedan dos y ya abro pero aún en la un día alemán no me dieron un lanza papá a ver es en serio crack un lanza papá hermano un lanza papá bruto coge la cajita de adonis debe matar seguro está en broder complicadísimo y yo sé lo que para que tengo la pre noventa cosa que no hay plena confianza en la pre noventa bro racha de asesinatos muchas gracias chapín por esas estrellotas de calle imagina que sí en serio está temblando mucho en méxico y porque es que está temblando está temblando tanto en méxico chico alguien que me explique porque no entiendo asimismo estefán y maggi que la que ya bueno yo no tenía plena confianza la p 90 pero hizo su trabajo chico y ayer no me dejó hacer directo a la lucha y chapín y ayer para nada lo que está en el directo de ayer lo vieron una madura de una una hora en la tarde y una hora en la noche que sobran la azul en la en los momentos que la electricidad había electricidad aquí en la casa después se iba regresaba se iba regresaba se iba regresaba y así pasábamos la tarde buena chico ya nos la llevamos como andan todos ustedes en la tarde de hoy que lo que bien 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 tranquilo quieto todos máquinas díganme uy que se va a ver muda de nuevo fue buena la partida chicos fue buena no sé jugar mucho con la p noventa pero hizo el trabajo bro hizo el trabajo la p noventa bro de lo hizo lo hizo hey toño que es lo que buenas tardes toño dime a ver hey no me asuste el hermano mío asustándome chico yo no te había mandado a la sol y chapín ahorita déjame ver si tengo espacio espérate ahora lo copio dame aprovechar que me salí ahí a ver si tengo espacio espérate tú me dices si te llega o no te llega porque creo que no tengo espacio bro déjame ver 24 077 al en pantalla ya le inició bro de los manos el final con esto gracias por entre ellos tal y pude averiguar cuenta estrellas 2 4 0 7 7 8 1 3 5 1 agrega que la que juega y hernández salí pero no dime claro que sí hermano vale ahorita chico otoño te salió lista bien a ti toño no había que le di un toque a la puerta de violencia y no lo escuché pero lo sentí tú sabes y por eso me asusté vale 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 pedro da mucha separe si tengo espacio con el cambio de gracia a chapín por eso es 3 idiota de calle y sincrea a para el royal el estilo de la batalla y gracias toño guarda compartido que vamos a quedar aquí en zona azul no tocó ver muda de nuevo aprender la vuelta chico de urna ha llegado a 30 compartir y el número uno de la tabla se llama pili tienes 254 medallas chico tiene bastante oro el crack tiene bastante y el tercero se llama la gato pero uno de mis personajes favoritos de naruto crees una gato nada gato su máquina una gato un suma y chico de calle que sí creo que era el apellido de nada a todo el ácido me equivoco vamos a ver que hay aquí que yo me pueda llevar chico que hay aquí que yo me pueda llevar bro a una mp que te digo lo que sea mala pero bueno no me gusta tanto como antes antes me gustaba bastante la mp pero le he dejado a un lado por la por la mp 40 esa si esta buena esa por la mp 40 pero que me a a a a a a a a está bueno está bueno porque para que estés de tigre el chico de una yo me voy a uno de este lado chico pendiente cúbreme de allá que no me va en bro por si acaso pero tiene bastante digo tú buena buena ya menor el menor se lo bajo buena no sé cómo hay gente que usa esta arma de una hijo suena dime a ver qué es lo que aquí hay otro también no 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 había visto este crack venga chicos están aquí los dos están aquí los dos son dos nada más están ahí yo me voy a disparar el par de ahí están ahí cuidado chicos no me tiene que venir a revivir a mí dale dale está tocando ese pana y no el número 3 para donde se fue bro así se van las balas la verdad que se van las balas la verdad que sí y se toma para que disfrute tanto mis ángel pero bueno más o menos oro del más o menos y todo tiene durango ando bien tranquilo quieto y tú cómo andas cuéntame cuéntame ando bien y tú cómo andas bien 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 de calle que sí de calle que sí y el saludo que lo que no era de fuerza compartido tan sólo como le anda a crato y en la que yo lo que gracias por compartir el directo máquina de calle calle qué bueno tatiana me alegro me alegro de one de one con todo cree que sí y dios armando garcía todo bien todo bien tranquilo quieto cuéntame qué bueno qué bueno el sermo me alegro me alegro hermano ah no perdido el código que tiene para que todo el mundo todo el que quiere entrar entre de una poniendo el código para que todo el que quiere entrar le entre de one de calle que sí hay mis crack en la buena ellos haré balón gracias por compartir el directo john cómo le andas bien mío qué onda y jaron no más o menos mi brother y tú cómo andas cuéntame bien la uu morel cómo anda crack espero que bien salito cuéntame cuéntame tranquilo quieto no de un corazón cerca chico tendría que alucinar a quemar eléctrico al corazón cerca chico no hay corazón cerca josé elías ávila dime a ver salito la uso de república dominicana y tú de dónde eres crack saludito de dónde eres tú dime magui y pacheco magui que no lo he visto hoy qué es lo que es lo que es lo que dime qué bueno qué bueno harón cómo debe ser brother cómo debe ser hermano la tierra como te digo cuando ya entré en la escuadra no puedo sacar a nadie por eso pongo el código cuando entran ya cuando entre no puedo sacar a nadie y de qué parte de república dominicana eres tú en serio serio crees pero que por aquí en serio esteban y gracias gracias y tengo una y al frente y no tengo arma no hay al frente y no tengo no hay al frente y no hay quiero aquí no hay no hay no hay no hay Es una escuadra chicos, yo pensaba que era uno nada más, Miguel Stevenson, a ver, tranquilo, quieto A ver Stevenson, uy no chicos, F Uy no, mis cracks, F, eso está por mí chicos F, eso está por mí, crack de calle, que sí, y, 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 y Valió, valió todo chicos, valió todo brother, fui a revivir a los copos y terminé muerto Ay de una Con todo, con todo chicos, wow, qué suerte la mía mano, terrible, terrible, terrible la suerte chicos Pam, 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 pam Todo bien Miguel, tranquilo, quieto hermano, tranquilo, quieto bro Gracias por esa tremenda compartidota Miguel, John Arevalo, muchas gracias, unos duro máquinas De calle, que sí, y, 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 y ¿Cómo así, Jaron? ¿Cómo tú te llamas ahí? Pam, 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 tararán, 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 tararán Vamos a ver que lo que El del tapia, dime a ver, tranquilo, quieto Dale, dale, Ramos, uy, esos mates se ven deliciosos, mano, ojalá algún día probarlo, tú sabes Alexander Guerrero, soy de República Dominicana, bro, ¿y tú de dónde eres? Cuéntame Eh, págame, irme atrás de esta caja amarilla, a ver que tiene, y después de la siguiente que está allá Arriba, de una, chicos, esta cajita amarilla que está aquí, y la otra que está allá Y la otra que está allá, bro, de, eh Uy, conseguí la de 100 balas, bro, tú ves Tuve estas manos, si hubiera tenido esta horita, no me matan Si este mani se ha llevado demasiado la electricidad en estos días, te lo juro, se la han llevado demasiado Doble 100 balas No, mano, ¿qué voy a hacer yo? Con esta arma doble ¿Qué yo voy a hacer con esta arma doble, crack? Esa es mi pregunta Está muy fuerte, por eso se está llevando mucho la electricidad por aquí Vamos a ver qué es lo que, buena, 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 buena Ya lo revivieron, bro, ya lo revivieron, a ver qué onda Aquí, ¿qué arma de corta hay? Necesito con urgencia un arma de corta, ahora Ah, los huracanes, sí, aquí es como eso de los huracanes, claro, claro Iván Darío, pero tú dices que se vayan a la luz o los huracanes Ajá, Harold, pero tú no tienes ningún insignio aquí Tú quieres que te haga promoción a tu página, brother A ver, qué vuelta, qué vuelta más insani 10, bro, de la verdad que se llama Que de verdad que está insani esa vuelta Sí, aquí es común los huracanes, de verdad, para esta fecha sí es común Dale, 12 días, ¿de dónde eres tú, hermanito? Sí, en la noche, ahí No me liones, en la noche yo voy a aprender temprano, mi brother Temprano, voy a aprender en la noche, voy a aprender tempranito, tú sabes Víctor Pavón, ¿cuánto tiempo? Buenas, buenas, hermano, ¿cómo le anda, crack? ¿Todo bien? Tu arma de corta, bro, desde una La actualización es hoy en la noche, crack, hoy en la noche Dame recoger esta caja de que está aquí Verdad, verdad, que me dan moneda para revivir a los crack A las 12 de la noche es la actualización, 12 de la noche, bro Pero voy a aprender, si prendo a las 10, voy a aprender a las 9, crack Tú sabes, una hora, una hora antes Vamos a revivir a los crack aquí atrás, mano, de una Espérate David, ahora lo voy a hacer, hermano Dale, hermano, meterme en esa zona What, mi brother, meterme en esa zona, bro Cuando viene a venir, salgo, bro De una a una, chicos John Giraldo, dime, a ver, ¿qué es lo que es lo que es lo que? Pedro Abreu, un saludo, hermano, dime, a ver, tranquilo que es todo Voy por aquí arriba, sí De una, de una, de una, brother Sí, de una, me voy por aquí arriba, crack Cuando se va ella, creo que se va por el otro lado De una, Luis Sanger, con todo, con todo Ah, pero es que ella tiene la habilidad de la, de la micha, bro Es ser el que andaba en la motorita, crack Es ser el que andaba en la motorita ¿Qué problema con esa habilidad? ¿Qué problema con esa habilidad? Nahuel, dime, a ver, tranquilo Mikey Reyes, gracias por esa compartidota No sé, brother En verdad, la, la, que tú tengas una camisa de heroico Nota, se ve, terano, bro Ni nada, por el estilo Que yo sepa, David Poli No, no, David, para nada, mi brother Defecho, brother Cuidado Cuidado Asesinato, dobi Buen ahí, buen ahí, buen ahí Buen ahí, buen ahí Buen ahí, falta uno nada más El que falta está de, está de que el lado, bro Donit Dime Botiquín, no tiene botiquín Si tengo uno Porque, toma, toma, toma Ah, no, no, no Tengo varios, toma Uy, puso pared, toma Tengo de toque que te curan 100 mil 200 de vida Uy, pero Pare, 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 bro Tiene Lo tengo, lo tengo Dame a arratarme para llamar El pipo, pues, de panas, pega todo Todo cabeza, crack No tengo pared No tengo pared Yo la pongo, yo la pongo Me 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 Dice Ah, no, te estoy diciendo Ven, me 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 Te estoy diciendo Ven, me 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 No, mano Te estoy diciendo De panas, peligrosísima, bro Y qué lo que tiene El arma es Es que lo que tiene Yo No chicos, ese pana pega Bastante duro, bro Bueno Todos los tiros a la cabeza me pegó Bueno, yo estaba bajito de vida Todos los tiros me los pegó a la cabeza Ahí está, bueno, bueno, bro Vamos a darle like a los compadres Le damos un likeazo de una, de una, bro De una, su likeazo Maggi F ya lo sabe Ya lo sabe que sí, buena chica Buena partida Por el código de una Chico, código 9570414 Chico, código Tenía 13x, no dudo yo Anselmo, que tuviera 13 Para no fallar un tiro ¿Cuál fue el que me mató? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Este era, déjame ver Este era, bro Déjame ver El 51% de tiro De esta se tiró a la cabeza, bro El 51% de tiro De lo que gustaba A ver que lo que David Ay, soy De dónde tú eres, mi brother Para yo decir Si somos en la misma región De dónde tú eres, David Hermano de dónde eres A ver si te somos El mismo De la misma región, bro Ay, chico Me duele un poquito la espalda, bro No mucho, pero sí Ahora es con todo Sí, somos en la misma región David, brother De una Gustavo, andamos bien Tranquilo, quieto Y tú, ¿cómo anda? Cuéntame, vino Me dio hipo, chico Me dio hipo Verdad, que el crack me dejó El idea ahí, bro Déjame ver A mí se me había olvidado, bro Aquí lo tengo, mano 24 0, 7, 7 81 3, 51 Este, bro Hace 20 minutos No sé si tengo la La lista de amigos libre, bro Me dicen que hay algunos compas Que nos han mandado dos La solicitud Que dice que está llena Lo que revisar es ahorita Gustavo Quevedo Que lo que todavía Hermanito Hace falta de ejercicio En serio, Miguel ¿Tú crees? Será mi, brother Que sea falta de ejercicio Hay que ver, mi, bro Hay que ponerlo A prueba, bro De la prueba Imagínate Yo iba al gimnasio Y todo, bro Pero después De Dale Dale, Pedro Ávila De una a una Con todo Con todo, hermano Claro La siguiente La siguiente, hermanito Voy a revisar algo aquí, chicos Rapidito Estoy revisando aquí Algo en la PC Ok A ver, chicos Ok Battle Royale El estilo de la batalla Ajá De una a una Te voy a revisar algo aquí Rapidito, chicos De una a una a revisando los artísticos que pasó para mí pasó algo ribera bueno buenas noches no casi buenas noches buenas tardes varias que le queda de ribera saliste no es así de velar eso lo que tú tienes razón a imán imagínate imagínate tú a revisando había algo raro aquí en la hay algo raro aquí en la página pero bueno que me está marcando un mensaje pero bueno chicos olvidémonos de eso vamos a caer aquí a pro que viene una escuadra con nosotros tan cuidado chico que no había visto buenas tardes a todos chicos pero que estén muy pero muy bien y se manda la guiando esto que pasó ahí qué pasó ahí bro se manda la guiando esto va a ver al ti haga salito va a ver cómo anda bien que lo que lo que tranquila de noventa de una red y de noventa de una buena y buena y buena y buenas buenas a todos chicos pero que estén muy bien en la tarde en la agente o rato que no me la llevo chico no voy a llevar en esta partida o rato que no la a lo que se fue que yo vi cayendo mano lo que pasó a ver por aquí no hay nada de nada porque el botiquín de una para parar al carácter estará danzará danzán tan tan la m60 me la llevan pero no chico normal la dejó ahí de una hay que lo que hay que lo que hay que lo que hay que lo que hay mp 40 buena y buena y una una mario cánceres andamos bien tranquilo hermanito que lo que cuenta de montada andamos bien bien tranquilo que por aquí por aquí tenemos un par de cositas listo y el maíz pacheco comanda bien a lo que tengo la vida es activado y yo hablando solo en el trato mirando tiene un ruido insano en el micro chico para tener uno que arriba te comentan disparando me están disparando mano y yo le pongo pala chico y alemanes no lo escuché bueno una 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 más para los demás al obro de este momento donde salió el parita mano bárbaro llegó calladito él lo que iba para cabrón el 3 o gb hay gente por aquí no no hay nadie creo que él se va a lanzar para caer habla por el aditamento para que tenga 220 de vida de vida no tengo el aditamento ahora donde lo tengo qué bueno qué bueno que andar red y mario ahora a lo hay me espero que no te guste a ti no significa que a la acta a todo el mundo no le guste droga cada juego tiene su público entiende agua no tiene su público y eso hay que respetar los malditos y al santiago ya se han ido a ver qué es lo que es lo que comanda bien tranquilo cierto eso es como eso como discutir con 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 gente que sigan las series de mal ver a los que sigan la serie de dice normal hay personas que le gustan la serie de mal ver a otros le gustan la medicina las personas no son iguales en este mundo ni tiene lo mismo gusto tampoco la que llena tenga que la que tampoco tiene lo mismo gusto tampoco digo yo me crea de la y estar andré y a ver tranquilo aquí está hermano cuéntame 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 allá por esa compartidota mi hermano cómo andas bien en la tarde de hoy bien 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 tranquilo tranquilo en la tarde de hoy imagina está tranquilito quieto es como al que le guste naruto y a otro dragon ball z está claro bro es así mano yo digo que lo guste cada quien no se puede que no se pueden criticar bro del digo yo digo yo la idea es una niña por el apoyo de calle por fin conseguí un mp 40 mano por fin conseguí un mp 40 roden si antonio heredia eléctico anda es claro libro por eso ando aquí hermanito y tú como andas cuéntame bien tranquilo quieto es lo que es lo que dime dime anthony cómo andas mi brother bien tranquilo tranquilo quieto ahora que arriba de una chico de una a ver qué lo que que lo que con que lo que de una moneda para revivir al crack chicos no se queden ahí atrás pero si pueden si pueden hay que mantenernos juntos mano a llevar a la partida y abriera antonio diga a ver cómo andan bien ya conseguiste bueno ya conseguí las 400 mando el nivel ir a la tienda para verme en el corazón de una chico el trabajo bien hermano como te digo que le inés y todo normal cada cual es lo mismo que hay gente que le gusta disney a otras personas que prefieren otra compañía abro del labo lo gustó cada persona se difiere hermano imagínate te imaginas en un mundo donde nos guste lo mismo malo imposible vivir en un mundo así verdad qué bueno qué bueno gabriel me alegro no mano guau mano me trabe ahí chico no quise no quiso poner la pared mano me trabe ahí brother la suerte que pico está conmigo dispara le pico y ayúdame aquí no por va asesinato que bueno que te encuentro conmigo aquí gracias miro ahí me trabe mala mía bro para New Mexico para nada para nada para nada a ver una canita de una edición una que ha dist laut a mi nombre una cajita insani chico gracias por el apoyo de mi brother muchas gracias hermano a ver si jugamos una partidota que te parece la idea tenemos robert en el momento aquí arriba que la tenida bajino en la montaña pero bueno bueno lo toqué bastante bro el equipo y esperaste el de arriba en la montaña gratuidad de una a una y algo ya de una a una chico con todo hermano que va a revivir al otro asesinato asesinato cuádruple buena 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 brother yandri que lo que es lo que hermano buena y chico de una a una y con todo con todo para 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 que lo que ir bien saludito vamos a ver que lo que lo que es lo que con que lo que es césar hernández de salito césar dime a ver tranquilo que esto como le ande a crack está buena está buena está buena la vuelta chico está está saliendo bien la partida chico está saliendo bien la partida brother está saliendo bien la partida de la calle la partida de la amiga como así Luisa el dial que no lo sabe y a ver que la que chico de una mirada bueno ya bueno ya mira uno allá espera que va uno corriendo lo tumbé lo tumbé también imparable hay otro disparando por aquí abajo crack cuidado de una a una mira uno allá a ver bro el de una aguanta hay uno aquí también cuidadito chico racha de asesinatos de una chico me vayado ahí buena 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 crack con todo chico en la buena que si hermano cuando son que hay ahí bro de una verdad que no hay audio chico porque este tiene un poquito de ruido en el micro bueno 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 de una crack con todo tenemos 8 kills chico de una a una tengo mucha gente aquí chicos ya le bajaron al compa mano de una chico me curo bro uff hermano estoy en problemas definitivos ahí crack uy no uy no no chico Me cayeron entre los cuatro, brother No había forma, chicos No había forma ahí, brother ¡Guau! Bálvaro, no había forma ahí, chicos Entre los cuatro me cayeron, brother Bálvaro, hermano ¡Guau! ¡Uy, qué nervioso, chicos! Yo súper nervioso ahí, bálvaro Así mismo Martín se cancela todo, mi brother Se cancela Pero casi cuatro mil de daño, está bien, chicos Y me hice buena esquina en esa partida también, brother Pero estaba pesadita la vuelta, bro La verdad que sí Chicos, código 9865514, chicos, código Matías Pindola, gracias por ese compartido Matías, hermano Jesús Daniel Ando bien, tranquilo ¿Y tú cómo andas? Tentación hubo ahorita Quiero uno que no haya entrado todavía Pedro Pedro no ha jugado todavía, déjame ver Pedro no ha jugado, bro Creo que no No, Pedro, no ¡Ey, Jair, oye! ¿Qué, qué, 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 qué? Todo bien, hermano Y a ver, ¿cómo andas en la tarde de hoy? Tranquilo, quieto, bro Tranquilo, quieto Claro, Jesús, claro, claro Mi brother, el de una a una Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, fince, dieciséis, siete, dieciocho, 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 dieciocho. se cerró el juego chico se cerró el juego brother y voy voy salito en esta tarde si cerró el juego cráter viales pero que es cierto la vida chica la de la nada ya lo abro rápido el chico no me había dado cuenta que se había cerrado antoni dime a ver que lo que antonio está habiendo unos fallos que hay aquí mano pero está bien está bien todo bien la norma el chico normal hoy que tal vez sea porque hoy en la actualización y eso chico normal en la buena que si cree en la buena que si cree y el otro crack como era que se llamaba así pedro pero no lo tengo agregado chico por eso no lo puedo invitar 98 94 014 chico código 98 94 014 chico código el escuadrán dale pedro entre de nuevo oro de hermana mía que se me cerró el juego brother en el mal momento en más el mal momento se cerró el juego puramente justamente cuando andaba emparejando césar señor republica dominicana ahora de tu dónde eres misión diaria no hay nada por aquí sesión de noche tampoco igual no hay nada por aquí hermano a las 2 de la noche por eso lo hice yo voy a aprender más temprano y provee va a aprender no voy a durar tanto en este directo para aprender ahorita más temprano y darle más horas tú sabes el juego ahora seguir cuando clasificatoria ahora porque después viene la el reinicio de un libro de un lío porque entonces no vamos a poder jugar hasta mañana la siguiente pedro con todo hermano a los contadores chicas y la tarde de hoy de calle que si hermano el título el título y y donde eres tuya y de casualidad lo de un medio del estuado a ver que nos toque bermuda de una no se voy a veces pasa ese error de que estoy jugando free y se cierra de repente la pantalla no es por nada del otro mundo el fallo del emulador quizá no sé bro de la verdad y tú me preguntas por qué no sabría decirte el motivo exacto de por qué pasa eso y se pegó la partida chico el número de la tabla cuánto tiene tiene 254 medallas el primero en la tabla 254 medallas el día en serio ahora para heroico de un crack hay tiempo de sobra para que su mamá no acuérdate que la temporada se acaba el próximo mes no pero acuérdate que yo estoy jugando en la pc jesus mano y tengo cuántos gigas de espacio libre que todo decir ahora tengo no está tengo más de 100 días de espacio disponible igual que en el otro disco duro 300 días para el royal el estilo de la batalla es raro que me marque así llegan se afinidad tiene que una vergancia todo bien bueno cuéntame en la que con que lo que crack todo bien habrá ya me han dicho ese nombre en directo varias veces ya yo no caigo y yo soy la verdad abro de la verdad están en un tralo gráfico iván como así están en un trabajo dice dos maris o los brinsan y libros este está en contra el juego mira lo hay brujo medio del siglo lo gráfico el chico para lo hay gráfico a no 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 si tengo que estar afuera para enseñar pero lo único no le tengo las sombras activas al juego mano pregunta está dale con todo ya hemos jugado antes o todavía no hemos jugado bro vamos a ver que lo que es 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 lo que me creen que lo que no es muy buena ok buena y buena buena qué bueno qué bueno garcía que esté bien mi bro del chip bueno y me llevo esto de una listo que hay aquí la g36 de una buena con la g36 buena 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 de una chico buena y inhaladores listo ready ump rediculados de pésico nada pero no importa no le de mente a eso jugamos y abro no importa aquí no importaron poco a poco se va aprendiendo a jugar digo yo mano tampoco uno es uno nació sabiendo en la que no chico y el pate que lo que miro de qué pasó pacheco mande mamá mamá y le dio magia mamá y le dio menos al directo del mesito 30 hoy estoy en el tranquilo quieto vamos cardoso vida del tranquilo quieto hermano que la que la que y es que salí de vacaciones y cuesta caro pero la verdad milia todo bien está bien aunque nivel juegas tú como así tú me estás preguntando qué nivel yo soy nivel 86 bro e y y y y Ya le pensaba que... No, manden la ruina, mano Yo quería caer en el techo, era Pero bien lejos que caiga el techo Vas a comprar los chips de una, dos chips Listo Listo, buena Vuela A ver, un MP40 Y completo la vuelta, bro Y completo Mira que yo tengo mochila al 1 todavía, bro Ay, sí, una tremenda mochila al 1 García, yo juego con todo el mundo, mano Con todo el mundo, no importa el nivel que sea No importa el rango que sea Si tú quieres entrar a jugar, tú entras y ya Normal, bro Nunca he tenido preferencia Y que por jugar con X rango Con esto y aquello Nah, 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 para nada Juega el que quiera ya Dale, Boeing de una a una Con todo, no hay nada por aquí Que yo me vaya a llevar Esto no parece zona azul aquí, chicos Comprate chino, lo reviste Pero aquí, hey, están a todos ¿Cómo así que no reviviría aquí en brother? ¿Pero no había nadie muerto? Sí ¿Había alguien que más? Pero ¿cómo así, mano? No puede haber nadie muerto Hasta que había alguien muerto, brother Yo no me fijé No, ni uno No, no, ¿cómo así? ¿Comprate chino y lo reviviste? ¿Pero a quién, brother? Ni te han salido No ha muerto nadie, bro Dime, Cristian ¿Qué es lo que es lo que es que es raro, bro? ¿Será que viste mar, crack? Porque no hay nadie muerto Ni que caíste Díjale, bro Tú sabes que yo no me desfijo Y me Díjale, tú sabías que yo no me fijaba Y por eso me agarraste, bro Lissandro, ve ¿Qué es lo que es, Lissandro? Hola, hola, bro Tranquilo, quieto Cuéntame, crack Tranquilo Yo soy nivel 57 ¿Para qué? Porque uno va con un gran boom ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Yo sí, Esteban Y a ver ¿Qué es lo que yo siento bien? A ver De una No hay nada que yo me pueda llevar aquí O en la ruina ¿Es Materazzi, Breidel? Claro que sí, Materazzi, Breidel De una, de una, de una Con todo, con todo Mi cuenta fue ¿Y por qué, Materazzi? ¿Por qué, mano? ¿Qué te dice? Claro, yo sí estoy Dime, dime ¿Cómo andas? Bien, bien, bien ¿Con qué? Lo que dame comprar Ah, iba a comprar una mochila, chico Y justamente había una en la caja Yo no entendí que fue lo que dijo Él dijo Black Que si tú no juegas con Black Algo De ahí yo no supe Qué fue lo que él dijo Ya lo sabe Ramón Mano En la ruina Crack Pero imagínate Eso no lo íbamos a saber Nadie Tú sabes Gratico ¡Gracias! ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡Cuadruple! ¡De una, chicos! ¡Revolución! ¡De una, una, chicos! ¡Con todo, espérate! ¡De una buena! ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinatos! ¡De una, brother! ¡Con todo, hermano! ¡De una, de una, chicos! ¡Ahorita estoy conmigo! ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinatos! ¡Buena, Igra! ¡Buena, ahí! ¡De una! ¡Tú sabes que sí, Joshua! ¡Tú sabes! ¡Diale! ¡No podemos revir a Alex allá! ¡Vamos a tener que revirlo aquí! ¡De una! ¡En la tienda! ¡En la tienda! ¡De calle! ¡Que sí! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Dame a revir! ¡Tú ves! ¡Ahora sí lo revivo! ¡No como ahorita! ¡Gracias! 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 ¡Voy a revivir al crack! ¡Pero! ¡A ver! ¡Diez personas, Martínez! ¡Vamos por esos mil días, mi brother! ¡De calle que sí, crack! ¡De calle que sí! ¡Vamos por esos mil de una, bro! ¡Con todo, con todo! ¡Racha de asesinatos! ¡Ese sartén insanity, chico! ¡Ese sartén insanity, bro! ¡Aquí está la escuadra, chicos! ¡La que estaba en el lobby, bro! ¡De una, brother! ¡Buena, buena, buena, chicos! ¡De una para el piso! ¡Buena! ¡Racha de asesinatos! ¡Ayúdala ahí! ¡Ayúdala ahí! ¡Que le disparó! ¡Racha de asesinatos! ¡Buena ahí, crack! ¡Buena ahí, buena ahí! ¡Una, una! ¡Buena, buena! ¡Racha de asesinatos! ¡Listo, listo, chico! ¡Buena ahí, crack! ¡De una con todo, crack! ¡Buena, Pacheco! ¡Namaqueando ya! ¡Y nos la llevamos, chicos! ¡Namaqueando! ¡Y ya, mi brother! ¡Con todo! ¡Ay, pero ese pana tiene el pin en la nube! ¡Se teletransportó, crack! ¡Está ahí abajo del pompa! ¡Lo vieron, chicos! ¡Dame llegarle de una, chico! ¡Es un solo, mano! ¡No creo que él me haga gran cosa! ¡Es tu cocinante, Dami! ¿Te dañó? ¿Te dañó? ¡Tú, la pila! ¡Que la roque! ¡Los ratazos! ¡Pone la otra, entonces! ¿Eh? Eh, nada más en Facebook, pero el pana... ¡Ah, pero te...! Racha de asesinatos! ¡Hola, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucha! Bueno... ¡De calle! ¡Que sí, mi crack! ¡De calle! ¡Que sí! ¡Buena partidota, chicos! ¡Buena partidota! ¡La armamos! ¡Pero bien de bien! ¡Emilson! ¡Emilson, Flores! ¡Buenas, buenas, hermano! ¿Cómo le andas, Emilson? ¡Espero que bien! ¡Salito! ¡Todo tranquilo! ¡Todo correcto! ¡Todo quieto! ¡Alesta se ve con el torneo! ¡No! ¡No! ¡Pero bien bella! ¡No! 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 tan temprano lo que es eso aquí levanta lo tuvo esto va a ser para 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 no hay veces que si perdemos yo decía aquí hay veces y que si perdemos sabe feísimo de su prueba no es mentira no es mentira del prueba lo que tú veas hay que decir que si yo sea que no no quieras y pierde a vencer o de la verdad hermanito y y yo y tú y yo vivimos como aquella noche bueno bueno chicos vamos a ver bermuda de una bermuda de una tiene que tocar de bermuda chico es verdad miguel que tú estás en españa va a ser la una mi brother o ya son la una crack será que son la una y en españa no no relajes gritan porque tú lo dices hermano qué pasó están usando programas qué onda vamos a ver chico posiblemente toque bermuda y si no purgatorias sabe pero ojalá sea verbo de chico positivo positivo me gusta cómo salen las partidas en bermuda siempre 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 crack siempre si tardó bastante en emparejar chico tardó un poquito ahí pero citando un poquito y emparejar ahí manos pero bueno ustedes saben cómo es la vuelta ustedes saben cómo es la vuelta si falta poco para la una en serio no pensaba que era la una de españa a ver son seis horas que no lleva de haber 7 8 9 10 11 ay si van a ser la una sí bro de que pensaba que era la una ya porque me dijo el compa cristian ahí el cabrón el royal el estilo de la batalla el día delgado soy de la república dominicana miro en serio con todo hermano zona azul de una acá cementerio ahora del zona azul claro ramón he llegado a maestro y al rango de gran maestro también como siete de seguida gran maestro ya maestro como tres veces pero tú sabes qué rango maestro es reciente pero después me que me cansé del rango bro de la verdad me cansé un poquito del rango malo digo que lo más importante tú sabes ramos de divertirse tú sabes y aleluya claro que sí hermano de donde eres tu libro de donde eres claro que puede entrar mi bro de calle vamos a ver dime pacheco porque está que están callados tú mi bro qué pasa mi bro estoy aquí ya los manos y yo ahora no llegue maura came aquí en verdad mi bro ojalá ya con ese debate y me sobra normal nadie ya tranquilo mi bro que ya tú tienes mi hermanito y usted tiene que hagamos un directo de preguntas y respuestas en serio hay dos manos yo sé que pregunto que no van a ser más o menos no me daría vergüenza de argentina de mucho compadre y aquí yo sé que te empezarían por pregunta yo sé que te empezarían por pregunta insani libro pero aunque si es el problema en sí y todo bien lo y tú que lo que dime a ver tranquilo tranquilo quieto no para todo el para todo el mundo el día de broder para todo el mundo eso es mundial los problemas del mundial mano que te digo la economía está fea aquí en la pública dominicana por lo menos todo está caro todo 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 no 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 crear preguntas y respuestas me da guaman sería sería en dos manos vale una de una y una mochila yo pensaba que yo te iba a ver hasta la noche a ti hoy en directo en el directo cuando trabajan en la noche o sea que tú puedes trabajar ahora que tú quieras a veces segundo hay mi madre el hermano mío y no sé qué es lo que es claro que sí que se rían porque tú querías el director de nada más no lo que uno quiera hacer que te digo no importa que se rían producto lo hacía si la bomba va a ver si en la actualización lo corrí en esa mano y espero que la actualización se ponga más picante las partidas te imaginas que va a estar buena la vuelta porque mi vida es que le quede baltapuche salito dime balta dime a ver que lo que nada más que hay gente creo que hay si mira uno allá mira dónde va corriendo no me ha visto ni siquiera ya se me perdió de vista el crack se me perdió de vista ya y así fue la lanzadura es verdad que ahí tienes todo el pase normal desbloqueado si te compras el elite no vas a tener que hacer misiones no lo tiene que hacer misiones y lo tiene completado balta claro que sí ya tú lo tiene completa la medalla tiene las 225 cuando tú si tú compras el pase balta lo va a desbloquear todo automáticamente exactamente oro exactamente oro del city no tiene el pase y tiene la medalla completa normal lo compraría y cuánta gente sombra ya voy ya voy de camino gracias gracias malta por la pudieron ver imagina guía de cuántos son cracks esto no una vez es el palito mover vamos a ver vamos a ver ven y para me creo que lo está bloqueando ustedes la y si se mueve chico de una así me va y el pan y tablo que me va a estar así me va y el pan y tabá no me prendió me prendió bro así me prende mano casi les fallo ahí vengo ahora yo voy a revir a más y de una un futuro asesinato doble de una a una chico buena y buena y cuidadito cuidadito gracia asesinato triple me a reír aquí de una la tienda de una el que tenga tienda que la tienda para que me está pegando allá arriba está usando hay uno arriba que está usando el desnivel que la ten cuidado chico hay uno que está usando el desnivel allá arriba crea te dan cuidado asesinato cuádruple cuidado natsu cuantos son que hay de arriba mano cuantos son no hay una pared aquí al frente mano pero te pretene una para que el frente cuidadito que está usando el desnivel no hay un desnivel no hay un desnivel es que no hay un desnivel es que no hay un desnivel Uy, uy, bro Ahí no tuve chance Ni de pegarle a nadie Ni a los pies, chicos Ni a los pies, bro Y ahora ya, Siga, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? De una, bro Nada más quedan dos ya Se puso picante ahí la vuelta, bro Se puso picante, 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 hermano Picante, picante Eh, cabrón, cuidado De una, bro De una con todo, dale, Lía En serio, Brian ¿En qué rango va? El diamante 4 Entonces está en los 3.100 130 por ahí, ¿verdad? 130 y pico Eh, Manuel Briseño Gracias por compartir el directo, Manuel De calle, hermano Muchas gracias Vámonos con todo, chicos En la buena que sí A ver, no, no, chico Racha de asesinatos Agarré, te creo que lo revieron de nuevo, chicos Lo revieron de nuevo Cuidado Necesito comprarme un chaleco, sí, bro La verdad, hermano El paname rompió el chaleco Buena, Nacho, buena Buena, Nacho Una, una Eh, yo, Roberto Vargas Gracias por esas 6 estrellotas, máquina De calle que sí Muchas gracias Por esas 6 estrellotas, hermano Joel Roberto Vargas Envío 75 estrellas ¿Qué es lo que es Cristian Contreras? Tranquilo, quieto Gracias Joel Por esas 6 estrellotas Un duro, máquina Por esas 75 estrellotas Claro que sí, Brian De una Vamos a ver Yo sé que puedo volar Nananananana Nara 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 Está aquí tirando granada Y el chico al frente ¿Melo aquí dónde va? Uy, la de un tiro, chicos La de un tiro La chica De una amiga Llegale por aquí Buena, 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 bro Y ale chico Qué hambre Qué hambre, bro Qué hambre de kill Tiene mis compas Ah, pero mira el otro En el techo, chicos Cuidado Racha de asesinatos De una a una, chicos Díjale, hermano Me subió la goma Sin querer, bro A ver qué es lo que es, qué es lo que es, chicos En la buena Que sí, hermano En la buena A ver, no hay nada por aquí Nada más falta uno, chicos Y ya Se tiró, brother Se tiró la compita Ahí le das A donde está la estrella Y así Y ahí te deben aparecer Varias opciones, hermanito Varias opciones Te tienen que aparecer, hermano Ahí en el chat Ahí en el chat Vamos a ver qué es lo que es, chicos Qué es lo que Qué es lo que Con qué, lo que De calle Que sí Con todo Vamos a ver Por aquí no está el otro Dónde está el otro Que falta Dime, dime, Joel Qué es lo que Me agarraste de sorpresa Gracias, hermano En calle Muchas gracias Por el apoyo De una a una Vamos a ver Ese pan está aquí En esta casa, chicos Segurísimo, hermano Nosotros revisamos allá Y no vimos a nadie Seguro que tiene que estar En esta casa Ese pan, abro Jurado que sí Es más Si no está en esta casa No, no Yo iba a decir Que me quita el nombre Pero no Mejor no, chicos Ahorita no está aquí tampoco O sea No vale No vale Verdad, chicos Y tenemos una Claro que sí ¿Y el crack? ¿Dónde está, hermano? Ay, tiene que estar En el letrero Arriba Arriba del letrero, bro Tiene que estar por ahí En un letrero de esos Arriba Espérate Ah, no Ya se murió, chicos Mucha ¿De dónde eres, Robert? ¿De dónde eres, Roberto? Cuéntame, Roberto Mucha Buena, mis compas De calle Que sí Con todo Buena, buena, buena Bueno, brother Buena partida La que nos aplicamos Ahí, brother Buena partida La que nos aplicamos Ahí, chicos Con 10 kills Está bien, bro Está bien Digo yo Que está bien Está bien, brother Esa de aquí Dale, sería la siguiente Eso Acuérdate que llevamos Ya una rachita De bulla Mi brother En la siguiente Ey, Adrián Mendoza Tranquilo 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 Que sí Como le andan Adrián Todo bien Tranquilo Que está en la siguiente Va código Chico Por la escuadra Totalmente nueva Así que al pendiente En la siguiente Bro El pan El pan anda Anda modo Justin Bieber Hermano Cantando A ver Cántate algo Nacho Ahí Habla de Justin Bieber De nuevo Ah, de Ecuador De que parte Ecuador Gracias Brian García Por esa compartidota Parecemos grupo De K-pop Nosotros Mira Nosotros tres Con abrigo blanco Y el cantante De Natsuman Nosotros somos El coro Y él El cantante El principal Porque tiene La camisa negra Ahora Que nombre Le vamos a poner Si Manuel Es dura Esa Esa estrella Pero es más duro Tengo que ver Lo más duro Del free Manuel Mantener el rango De gran maestro Eso si es duro Broder Porque hay tanta gente Hermano Si Ramón Si complemento La línea Pero yo he llegado Antes Ramón Tu sabes De parte oriente Como así Como así De donde yo En este país De que país Brian De donde tu eres Y que edad Tiene El número uno De la tabla Se llama Como que se llama El pana Yo ni idea Bro Estos panes Van a ser duro Pacheco Checa la tabla Magic Checa la tabla Son para van a ser duro No sé por qué Pero algo me dice Que van a ser duro Chicos Esos dos que están En la tabla Battle Royale El estilo de la batalla Y son De la misma Escuadra Socrá Mano Yo creo Tomáme unos carrín De una Chicos Y eso Enrique Gracias Compartido Este hermano Que es lo que es Estoy Salud Y te replicado Dominicana De México Es que parte De México Brian Monterrey Jalisco Ciudad de México Guadalajara Yucatán Tengo varias Conocó La ciudad De ella No todas Ojalá fueran Todas Varias Y de que Tú eres Rayan Sacateca Es México De la Brian Está Insano El nombre Está Bacano Mariana Hola Hola Mariana ¿Cómo anda Bien? Tenemos Buena Racha Chicos ¿Será Que ganamos Esta? Vamos A ver Pongámoslo A prueba De una ¿Será? Anda Picante Vamos Para la Zona Azul ¿Viene Gente Con Nosotros? No Viene Nadie Con Por lo Menos Creo Que No Viene Nadie A menos Que Hay Gente Allá Hay Que Ver Si No Hay Gente Allá Chicos Porque La Insana Allá Allá Viene Escuadra Insana Aventi Un Aguito Yo Estaba Paseando Con Familia Mi Bro Chido Chido Hermano Chido Chido Crack En la Buena Que Si Déjame Ver Que Lo Que Por Aquí No Hay Nada Crack Nada Que Rollo Reyes Que Lo Que Yo Se Reyes Tranquilo Que Dime Cuentame Que Rollo Dije Con Palda Hombre Y Con Palda Así Hablo Yo Con La El Ebro De Ay No Así Hablo Yo Con La L No Me Diga Eso Yo a ver ok botiquines de una botamos esto de una buena claro 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 que si marian la ramón lugo que es lo que claro que quiere entrar a jugar de una no voy a llevarla acá en esta partida chico ahora la man es un poquito ok macula te oculata chico m no ando pulata mira el 4 andorito y va a ver tranquilo que toca la cuenta de tranquilo de una buena pan pan para 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 4 de una buena 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 una buena buena arreglo de una buena y buena un chaleco al 3 ojo buena si juan ahorita cuando cuando apague pero así mismo luis ángel con todo hermano con todo mi sangre así mismo hermanito así mismo la mano necesita una culata chico y ya abro una culata y ya abro una culata y ya necesito y ya abro de claro se reye no la acá no la nerfearon bro por lo menos para mí ya pega bien crack la casi la escar si la tienen bien nerfiada ahora la escar si es que se iba por otro para otro directo hermano normal paula se fue a dormir papá para 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 pampa josé rodríguez y que lo que hermano todo bien tranquilo quieto cuéntame que lo que con que lo que cuéntame que lo que con que lo que es que abríen a ver que onda que la con todo hermano está nada mal xm 8 brother está la tengo al nivel 6 no mal recuerdo lo cuando normal pero de alejarte es el único consejo de poder alejarte lo más que te pueda brother y ni le hable no hay esto porque imagínate si ya te hizo eso mano para que tú le hablas o vas a pensar en guilla todavía y negro para ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar ya no tengo no tengo culata chico en la efebrón no tengo culata 1 si no tenemos que aprender directo y temprano porque a las dos acuérdense que hay reinicio de temporada y que temporada no actualización provee y que reinicie temporada y me lo soñé el pueblo del melo soñé tengo que aprender temprano ahorita sea una hora antes y normalmente yo prendo a las nueve de la noche ahora médica hora colombia hora ecuador sería las ocho chicos a las ocho una pregunta cuando tú naciste te va a hacer una pregunta cuando tú naciste naciste solo o acompañado del solo verdad cuando tú era cuando tú no la conociste a ella tú eras feliz en la cuando ya no estaba en tu vida toda feliz en la libro piensa en eso que yo te digo en la para 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 tienes que pensar en tu felicidad no entiendes a las dos a las 12 silenciador si va que hay un silenciador para que quiera yo lo voy a ir con bala con 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 boquilla el tosín y el tosín y ya de verdad gracias por estar con partidos de mi hermano y me hagan tranquilo que esto que lo que es que onda crack tranquilo que esto pero del tranquilito que esto ah 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 ahí está rato no diría nada brother nada no claro marco que te digo yo decirle las cosas consejales yo sé que no es tan fácil como parece con las palabras tú sabes porque imagínate eso duele el amor duele y más y qué pasó ahí pacheco me revilo aquí chico y una escuadra yo estoy que lo que yo la hora de verdad que sé que es difícil no de la verdad pero yo también he pasado por eso imagínate y aquí sigo vivo todavía en la chica yo o sea que tú me dijiste que hay una cuadra entera ya en el club tower son 22 cuadra y papá me llama mi duro de matar la película bro hay me caí me caí ahora sí duro de matar la película ahora si sale me un hermano la culota al cerebro y no prepárense chicos de tango tv y en ello no están pacheco ya no hay nadie no sintieron el miedo mano sintieron el miedo por eso se fue mentira chico claro sé que lo que guanda viva la belleza vive guanda y que lo que hermano iba a ver tranquilo que todo cuenta de que lo que es lo que es ah pero que están comiendo zona durísima es verdad que aquí me marcó una que abajo no pero a este marco no hay abajo que no sabes y que me va a espaldir a mano bueno en la montaña natsu si ya lo vi ya lo vi pero del cuidado Hay uno arriba en la montaña Te he visto miento, Nacho Uy Uy hermano, pero ese de allá arriba Y ahí bro Ahí de una bro, de una buena Y ahí bro, de una Toma señor Cuando tú quieras bro, de una A ver, el de arriba está haciendo mucho daño bro Uy no, porque hay una escuadra completa Está allá arriba, parte de la otra bro Ya le quedamos en la boca del lobo chico Y el lobo nos mordió bro Nos mordió el lobo mano, bárbaro bro Ya le vano, ahí si tuve miedo a morir chico Bárbaro Uy no Quedamos en el pleito brother Quedamos en el pleito Insani Crack, bárbaro, en el medio de todo Gracias, gracias, gracias Marian Qué difícil, quedó para checo solamente Chico, era una escuadra que estaba arriba en la montaña Bro, nos agarraron cada mano Ustedes saben que normalmente cuando usted le dispara a alguien Desde la montaña, cualquier sitio alto Los tiros se van todito a la cabeza Todos se van a la cabeza, chicos Disque el sándwich con doble jamón Estaba sabroso de leche No sé, Marco Yo no lo llegué a probar en el sándwich Hubiera querido Heysen, dime a ver Hagan una pregunta Si una persona cumpleaños y otra persona lo felicita Ok, una persona cumpleaños Y otra persona lo felicita Lo está felicitando Debe ser como que le está deseando No, no le está deseando esto Porque tú dices eso Sí, voy Nos rodearon bien feo ahí Crack, así no se vale Así no se vale La verdad Nos dieron hasta para llevar Jesús La verdad Hasta para llevar Quédate en el del nivel El Pacheco No te acerque tanto así Mira a mí Mira esa la cabeza Mira ese Mira ese Mida lo mide La cabeza Que esté en la piedra Que está mal Que está en la piedra Ahí mira Perfecto No, si quieres En teoría traigo No tiene No tiene Ni mira Ahora Ahora No te muevas Ahí ¿Pare, pare, 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 pare? Ahí ¿Sabes ese? No No, no ¿Sabes ese ese, man? Yo pensaba que tú sabores Y ahí Que la BSS Buena, buena, buena Chicos Claro que podemos jugar Juntos tan alto Claro que sí Estuvo cerca Chico Estuvo cerca Lo que pasó ahí Fue Lo que pasó ahí Fue que nos rodearon Chicos Quedamos nosotros En el medio De todo el pleito Y al final Nos terminaron matando Pero no importa Chicos Gritan Gabriel Que lo que Grite A ver Chicos Voy a ir a comer Algo rápido Voy a comer algo rápido Para aprender Acuérdense Que hoy Es La actualización Son las 7 y 9 Aquí en mi país Yo regreso En dos horas Chicos Una hora y media Dos horas O sea Voy a aprender En vez de que sea A las 9 de la noche Voy a aprender A las 8 de la noche Para darle Por lo menos 5 horas al free 5 o 6 horas A ver si se puede Y después De una Chicos Para que Para que juguemos Muchas partidas En escuadra Así que ya saben Como algo Rapidito Chicos Y regreso De calle Espero que tengan Feliz resto De la tarde Y de la noche Acuérdense 8 de la noche Hora México Hora Colombia Hora Ecuador Nos vemos por aquí Así que si ya saben Chicos Y posiblemente Hagamos una salita También Así que ya saben Pendiente Se me cuidan Hasta ahorita O al rato Chicos Bye Bye Bye